Sienta la calidad de un destino mágico solo en Plaza Pelícanos Grand Beach Resort, alberca Infinity, acceso directo a la playa, el delicioso sazón de la cocina gourmet mexicana, la combinación ideal de calidez y funcionabilidad, recámaras con vistas al mar o a los jardines interiores, finos acabados de mármol y todas las amenidades para consentirlo. Disfrútalo con un todo incluido con Marco Polo Viajes León, los expertos en charter, carretero y aéreo.